¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación. Bueno, platícanos, porque para los que no saben, ella es campeona nacional absoluta de karate. Platícanos, esto fue hace tres semanas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal estuvo la competencia? Pues yo creo que es una de las competencias que más he disfrutado en este año, porque fue todo mi equipo, yo tengo un doy de karate, fueron mis alumnos, fue mi hermana que regresó a competir de hace muchos años, de hecho yo quedé oro y mi hermana quedó bronce en la misma categoría, disfruté yo bastante, bastante, porque fue algo como ya no hay nada que perder, a partir de ahora ya me voy a dedicar a disfrutar lo que es mío, han habido muchos problemas en todos estos años de carrera y en este momento he decidido que voy a hacer mi karate porque a mí me gusta, porque lo voy a disfrutar y porque nadie me lo va a arrebatar, entonces yo creo que disfruté mucho, mucho ese evento. Y bueno, la verdad, tú eres un gran ejemplo para todos los jóvenes y también para los adultos, porque eres un ejemplo de constancia, de disciplina, de los que ya hemos conocido tu carrera, de los que seguimos tu carrera como karateka. La verdad, Shunashi ha sido una de las mexicanas más disciplinadas y más constantes y que nunca ha sacado el dedo del renglón porque siempre ha luchado por sus sueños y eso la verdad, Shunashi, es de admirarse y en lo personal te admiro muchísimo. Y pues bueno, no nada más, ahorita ganó este campeonato, también ahorita está en un proceso muy importante en su carrera, que es el participar en los Juegos Panamericanos, en el Campeonato Iberoamericano y en el Centroamericano. Sí, bueno, en una semana, el 14 de este mes, me voy a ir a Cali, Colombia, al Campeonato Iberoamericano. Es un torneo donde ya están confirmadas potencias de los países y toda la categoría A, que para nosotros es la categoría buena. Entonces, pues vamos a ir, vamos a hacer el mejor papel. Pero todo lo que sume de aquí a este año, todo lo que haga este año va a ser sumar entrenamientos, sumar campeonatos, sumar todo porque mis clasificaciones para Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos empiezan el año que viene, en enero, en febrero, perdón, y en abril. Entonces, todo lo que tengo que hacer ahora es sumar, entrenar, pues todo lo que sea necesario, comer bien, todo, 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 para que logre yo, mi objetivo fundamental de este proceso es clasificar a mis cuartos Juegos Panamericanos. Exacto, y es lo que estás diciendo ahorita, esta preparación, el estar todos los días, bueno, ya tienes un doyo, platícanos un poquito de dónde tienes tu doyo para los que quieren asistir. Sí, pues nosotros damos clases, mi entrenador, yo y mi equipo multidisciplinario, damos clases desde niños de tres años hasta mayores de edad, personas adultas. Nosotros vamos a compartir el karate que nosotros sabemos hacer, y sobre todo se hizo por la necesidad de que teníamos que entrenar en algún lado. Claro. Cuando empezó la pandemia dejamos de entrenar, dejamos de, o bueno, entrenar como se podía, y bueno, todos sabemos, en casa, entonces se hizo la necesidad de sacarse del doyo, y gracias a Dios ya tenemos muchos alumnos, vamos a cumplir un año ahora, ya vamos a festejarlo el 30 de julio, y yo creo que a partir de eso, pues, yo lo hago todo en el doyo, entreno a mi físico, mi técnico, mi táctico, todo en el doyo, damos clases, y pues yo ahorita en ese momento estoy muy contenta. Pues como no vas a estar contenta, si todo lo que te has propuesto lo has logrado, y eso es lo principal, y eso es un mensaje muy padre para toda la gente que nos está viendo, y más que nada para los jóvenes, los niños y adolescentes que a lo mejor apenas te están conociendo, es todo un proceso, no nada más es, quiero aprender karate y quiero competir, no. Es todo un proceso, es de mucha disciplina, de mucha constancia, y Shunashi a lo largo de todos estos años ha trabajado muchísimo, a mí me consta, no es la primera vez que tengo el placer de entrevistarla, y la verdad me dio muchísimo gusto el volverte a ver, y el conocer todo este proceso, todos estos años de trabajo tuyos, la verdad es admirarse, yo creo que en la comunidad deportiva oaxaqueña, no nada más la mexicana, todos te deben de admirar, y deben de admirar todo este empeño tuyo, el que has hecho, luchado, y el que has trabajado. Me gustaría que le dieras un mensaje a la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Pues primero que nada decirles que no es fácil, que cuesta mucho trabajo, cuesta, no sacrificios, pero sí cuesta trabajo en el sentido de que no siempre es una línea recta donde siempre vamos y quisiéramos hacer los procesos como tienen que ser, porque hay unos procesos que ya están marcados, ganar estatal, el nacional, el centroamericano, el panamericano, esos procesos quisiéramos hacerlo como está en el libro, pero no siempre es así, hay muchos obstáculos, pero una de las cosas que sí les puedo decir y que estoy muy segura de ello es que trabajando todos los días, entrenando todos los días, aguantando todos los días, al final cuando se da el resultado de estar en los Juegos, de estar en el medallero, escuchar tu himno nacional, a veces en ese momento dices, bueno, todo eso se olvida, todo eso pasa y la verdad es que yo sí quisiera compartirles el hecho de que hay que entrenar duro, hay que trabajar duro, hay que estudiar mucho, porque el tema del deporte hay que entenderlo que no solamente es correr y saltar o golpear en mi caso, sino es estudiar técnicas, tácticas, tener todo sobre la mesa y yo creo que no es un trabajo fácil, yo una de las cosas que quiero que sepan también es que se tienen que apoyar de las personas que saben, de entrenadores que saben, de fisios que saben, de nutriólogos que saben, entonces que nosotros podamos romper esa barrera de decir, tengo que estar en un equipo, con un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a hacer lo que nosotros debemos hacer, entonces yo de verdad les recomiendo a todos que sigan los sueños, nunca va a ser fácil, yo se los puedo decir de todo corazón, hay días que uno quiere llorar y dices, ya no puedo más, pero hay otros días que te levantas y dices, sí, sí puedo hacerlo, y es aguantar, es aguantar y seguir, y seguir, y a todos los papás, mamá, que los apoyen, realmente que los apoyen a hacer un deporte y también que los apoyen al hecho de que no todos vamos a ser campeones, pero todos vamos a ser unas buenas personas y personas de bien para la sociedad si tenemos una buena educación, una buena disciplina, una buena constancia, y el deporte te da eso. Así es, el deporte te da eso y eso beneficia no nada más físicamente y de salud, sino también en otras circunstancias y en otras situaciones como lo es la escuela, entonces muchísimas gracias Shunashi por estar aquí con nosotros, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Tienes redes sociales? En todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Shunashi Guadalupe Caballero Santiago, en todas estoy Shunashi Caballero, Shunashi Guadalupe, entonces ahí me pueden escribir en el dojo, dojo Shunashi, todo está así, entonces cualquier cosa que quisieran que ayudara, yo estoy de verdad en toda la disposición de ayudar en todo lo que se pueda, yo siempre estoy dispuesta porque ojalá pronto seamos mucho más deportistas, muchos más karatecas y podamos hacer realmente que Oaxaca pueda crecer. Pues muchísimas gracias y muchísimo éxito en estos Juegos Iberoamericanos que ya estás a nada de irte. Sí, ya buenos días. Ya estás a unos días de irte, muchísimo éxito, estoy segura que te va a ir muy, muy bien. Muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Soy Carmina Tenorio.